Quiero hacer un buen RPG, y si me estampo, que es muy probable, no importa, confío en mi proyecto y invertiré todo el dinero que sea necesario para que salga adelante. No me tiraréis por suelo, ni a mí ni a ninguno de mis proyectos, yo estoy años luz. Seguiréis viéndome brillar ahí arriba, no os preocupéis. Cuando vuestros amigos y vuestras amigas os hablen de mi juego, esa será vuestra cruz, no os preocupéis. Sí, lo haré, no os preocupéis.